¿Me da un pantalón, por favor? ¿Qué talla? ¿50 por 32? Joven, aquí vendemos pantalones, no terreno. ¡No! ¿Qué te pasó? Hora de los memes X de Ebro. ¿Tú no tienes billete para una mamalona? No te preocupes, hay otra opción. ¡Puro clásico con el caballote! ¡Y qué más! ¡Puro caballo de la piel! ¡El grito es muy épico, bro! ¡Puro caballo, no lo pierdo! ¡Puro caballo! Tu sueño se cumplió, las villanas de Resident Evil 8 aparecerán de s*** en el juego. Capcom, premio Nobel, Lotto, premio Nobel. ¡Puá, bro! Palabra clave, es Duzno. Fui atacado entre 8 a 9 chihuahuas, hasta que parecía portada de Doom. Y luego la dueña me quiso demandar por pu**os perritos. ¡Puá, bro! Con su permiso los que tienen chihuahuas, pero hermano, no se me acosa, bro. ¡Uh, Animal Planet! El oso de agua es el sobreviviente más extraordinario del planeta. Es inmortal. Cuando las condiciones le son adversas, este animal se muere. ¿Qué? Netflix, crea el botón de omitir intro. El que estuvo 48 horas haciendo la intro. Mi hija me dijo que sabes hablar japonés. Alárgate de mi casa. Yo oí los reales cuando sonaba. Honestamente la canción está muy buena, bro. ¡A la madre, bro! ¡What the f**k! En cámara lenta, bro. ¡Fuá, hermano! Muy bien bailan estos p*****. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mi amor, ya está lista la comida. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tres porciones! ¡Qué p*****. ¡Tres porciones, güey! Te presento a la peor madre de la animación. ¡Fuá! ¿Alguien reconoce a esta madre? ¡Fuá, es la peor madre que ha creado la caricatura, hermano! Me paro en una esquina con un pana. La vecina. ¡Se van a drogar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Esto es real, bro? ¿Esto es real? ¡Qué tierno se ve, bro! Un heavy metal tierno. No sé por qué, pero me parece muy tierno, hermano. ¿Por mamá? ¿Por papá? ¡Por el bicho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! También tenemos el alcohol gaseoso. Gaseoso, gaseoso. Este... ¿Alcohol gaseoso? ¿Eso no es alcohol gaseoso? Es... ¡Ja, ja, ja! Ese es un perfumador ambiente. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no es alcohol! ¡Ja, ja, ja! Eso no es... Espera, espera. Muy bien. También tenemos el alcohol gaseoso. Gaseoso, gaseoso. ¿Ga? Sí. Este es vaporizador. ¡Ja, ja, ja! No. Déjame ir. No me hagas esto. No, hermano. ¿Qué es eso? Cuando se te traba el PC y le das un... Hasta te da 64 GB de RAM. Te instala el Fortnite con todos los pases y hasta te mete al servidor de Karmaland. ¡A los bits! ¿Qué te importa? Come tu horta. Kakaroto. Siempre quiere pelear. Es problemático. Todos sus power-ups son de milagros. Siempre dice jamás te lo perdonaré. ¡Qué vengativo! No le gana. Es mal padre. Dejó al destino del mundo a su hijo peleando contra un villano. No existe. Jesucristo de Nazaret. A ver, por esto somos cristianos, hermano. ¿No le gusta la violencia? Muy bien. Él no tiene milagros. Él hace los milagros. ¡Fua! Hermano. Convertir el agua en vino es un tremendo milagro, hermano. Nos perdonó a todos. Incluso cuando lo trataron mal. Ídolo. Arriba Cristo Rey en el chat, hermanos. Cristo Rey en el chat. Si le gana. No es nuestro padre. Pero murió por nosotros para salvarnos. Hermano. Creo que este canal se va a volver cristiano, hermanos. Cristo Rey. Existe y también existe en nuestros corazones. Viva Cristo Rey, bro. Bueno, continuemos con los memes cristianos. Yo jugando cualquier juego en la noche. Un sentimiento de que hay un fantasma observándome. Directos y videos de Michifu. Chicos, miren. Me quedó mi dibujo de Godzilla. Se está buscando la p*** que ni trae. Todo bien, mi pájana. Pero déjalo ir al baño. Son unas basuras de persona, bro. Está mostrando su dibujo y le ponen eso. Hermo cada vez más dentro del vicio. Hermo está muy feliz. Yo también. Yo también. Hermo. Hermo está muy feliz. ¿Qué verga con ese Hermo, bro? What the f***. Cuando ya tienes memorizados los violentos movimientos de tu madre. Ay, mi rey, eh. Muertes. Naruto Boruto. Oh, no, no. I'm going to kill you. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quedan 18 horas? A tu madre le quedan 18 horas Eso, eso Eso es muy innecesario hermano Eso es muy innecesario hermano Ya vendimos la mitad y aún nos quedan 3 horas A tu madre le quedan 3 horas Venimos a buscar dos sillas para el segundo B Venimos a buscar sillas para el segundo B Se me cayó un ídolo No No Maldita tabla de picar Ya van 3 veces que me revive el pollo Oye, me gustaría tener una tabla de picar así Mi abuelo siempre me decía Mi abuelo siempre me decía Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Que abuelo tan pervertido hermano Viejo sabroso Otro mi abuelo me decía bro Mi abuelo siempre me decía Me va a saltar el copyright Yo en la primaria Un huevo al que le pinté la cara Y ahora es mi hijo A alguien más le han hecho eso hermano Terminó rompiéndose la vaina Yo en las mañanas Ah, pero en la madrugada Fua hermano, es cierto Gohan Por cada taza de arroz Son dos de agua Hermano, no No Y de sal cuánto le he hecho Señor Piccolo Señor Piccolo Michu 4K No, Lilo Ni con todo el dinero del mundo Podré vencer al cáncer Profesor, necesito mover estas sillas Mis amigos y yo queriendo impresionar a las chicas Oye, yo quiero estas de acá, eh Se ve muy cool Banda, ¿qué tal con mi nuevo coche? Perfección la de México, ¿verdad? Perfección la de México Fua, España nunca queda hermano España nunca queda, te lo juro hermano Nunca queda hermanos Pero no Brasil peor hermano Me lo voy a coger ¿Qué? No me esperaba eso Quiero decirte que desde que te vi Quedé totalmente enamorada de ti Nunca pensé que un hombre me podría gustar tanto ¿Hola? ¿De dónde te conozco? Ahora si contestas Somos del banco Debes seis cuotas de préstamos atrasadas Hacer que sea cancelar Ay, pendejo Que el cuber sus castillos Vine a verte Lo cual no fue fácil Me asaltaron tres Sí Hermano Kimi no guapero Versión Latinoamérica No Pop Eres un hombre que se quedó con la casa sola Confirmemos en el chat, bro Modo Cristo Rey Modo Cristo Rey en el chat, hermanos Por favor Quiero un amén en el chat Rodolfo, hermano Rodolfo HD, bro Fua Ya basta, Freezer Freezer dice Quédate quieto, ¿no ves que te voy a matar? Fua Él hace las dos voces No sabía Digo, aquí ¡Gokoy! ¡Se mamó! ¡Se mamaste, Freezer! ¿No?